¿Cómo pedir permiso para salir? Paso número uno, vas con tu mamá. Y paso número dos, le cantas esta canción. Oye mamá, mandé mi hija. Ya te dije que hoy te ves muy bonita. Ay mi hijita, muchas gracias. No hay de qué puedo ir a una fiesta. No. Por favor mamá, déjame ir a la fiesta. Aunque sea, déjame ir un ratito y ya. Yo sé que tú a mí me quieres dejar. Por favor. Ya te dije que no.